¡Vamos Zacatepec! Allá se viene con la pelota, Jojos, enviando hacia el frente, va a buscar, rechace con la cabeza por parte de Barrales, el balón que sale será saque de banda por el conjunto de Jojos, viene Servicio, allá lo va a buscar, atención de frente al arco, buscando un receptor, retornando la pelota en la parte baja, el balón que maneja, Jojos, ahí está entregando en la parte baja, Frank, Viene Servicio Largo por parte del Cáncer, pero la pelota que sale será saque de banda para Zacatepec, hacia el frente, ya se viene el disparo, así le pega la pelota a Álvaro Islas, en la primera llegada por parte de Zacatepec, cerca pasó y el disparo, ya lo tiene Jojos, saliendo desde atrás, entrega por derecha, va hacia el frente, recuperación de la pelota, se viene Zacatepec, el disparo otra vez, Ahora ejecuta Badillo, el balón, que se va, a tiro de esquina por la punta de la izquierda, ya se va a venir Zacatepec, el tiro que saca Badillo, ya la gana Jojos, se viene desde atrás, avanzando con la pelota, apertura para Frank, va hacia el frente con el balón, Desbordando, ya entrega en la media cancha, hacia el frente, ya se mueve tres cuartos de cancha, espera el concurso, ah que bonito que lo hace ahí con el taco, hacia el frente, balón por el centro, Es ahí, tocando la pelota, la escuadra de Jojos, viene el tiro, partido que tenemos con ritmo en el inicio de esta primera mitad, aquí en Olympus, Zacatepec, Pedregal, se va a venir con la pelota, Zacatepec, llega en Frank, se viene y puntea por el centro, recuperación de la pelota por parte de Barrales, hacia el frente, movía el balón, viene el conjunto de Jojos en la recuperación, otra vez la vuelve a ganar, ahí está Osvaldo, tocando hacia el frente Barrales, en el apoyo con Ulises, Ulises que abre por derecha, lleva Badillo, atención, el tiro, le daba cuenta, lo vuelve a intentar la escuadra de Zacatepec, ante el cancerbero, ahí está, el guardameta Ernesto, se viene nuevamente con la pelota, Jojos va hacia el frente, el balón que busca profundidad, será saque de banda para Zacatepec, viene servicio largo, hacia el frente, ya se mueve Ulises con el balón, Frank en la cobertura, la tiene Ernesto para salir desde el fondo, tocó para Frank, allá se viene Frank, eleva largo, la pelota que se escapa ahí, estaba tratando de contener el balón, será saque de banda que ya mueve desde el fondo, el arquero, la mueve hacia el frente, Zacatepec, la busca Ulises, la pelota que se va de la cancha, será balón para la escuadra de Jojos, que se viene por el corredor derecho, buscando un receptor, ya entrega en corto, la vuelve a ganar, allá va hacia el frente, el disparo, gol, gol de Islas, aparece Álvaro Islas, el primero del partido cayó a favor de Zacatepec, ya lo había intentado desde el arranque del partido Álvaro Islas, y en esta ocasión no perdona, uno por cero a favor de Zacatepec, se viene Marrales, abría por derecha allá donde aparece Juan, con la pelota se va a venir la escuadra, el conjunto de Jojos, ahí manejando el balón, buscando el apoyo, ya se apoya atrás con Ernesto, viene servicio, la recuperación por parte de Alejandro Vadillo, viene el tiro, gol, gol, cayó el segundo del partido, le pega con la pierna derecha, y pone el segundo a Ulises Marrales, 2 a 0 a favor de Zacatepec, se viene Jojos, servicio abierto por la izquierda, devolución, entregaba hacia el frente, ya la gana Zacatepec en este saque de banda, se va a venir por la izquierda, ya entregando en tres cuartos ahí con Vadillo, se viene Ulises, el balón que se va por un costado, será saque de banda para Zacatepec, Vadillo de espaldas al arco, ahí está entregando por derecha, se viene Ulises, Ulises con el balón, el disparo que ejecuta bien, lo esperó ahí Frank, saque de banda que va a tener Zacatepec, allá va Vadillo, para ponerla en circulación en el área, esperando tres elementos, se va a venir con la pelota, viene el servicio, la recuperación por parte de Jojos, saque de banda para la escuadra de Zacatepec, allá se viene por derecha, entrega con Ulises, Ulises que va ahí con Juan, la pelota que vuelve a salir, se va a venir Juan Vadillo, para ponerla en movimiento, entregando con Ulises, recuperación de la pelota por parte de la escuadra de Jojos, anticipación de Barrales, allá va Barrales, bien, la vuelve a ganar Jojos, va hacia el frente, tocando la pelota, ahí está la triangulación, se aviva Ulises, viene Ulises, le mete velocidad, sigue Ulises, Ulises en el servicio, Mauricio, parecía el tercero para Zacatepec, aparecía en solitario, Álvaro Islas, la pelota ya la tiene Jojos, allá va hacia el frente, saque lateral, así lo indica el profesor Antonio, se viene hacia el frente, Álvaro Islas, atención, con la pelota, trataba de enganchar por el centro, ahí lo esperó Frank, se viene Ulises, taconazo sensacional, buscando a Vadillo, Ernesto envía hacia el frente, viene con el pecho, qué buena jugada, ahí está, saque toda la marcación, queda el balón con él, va hacia el frente, encara sobre Barrales, Barrales que la gana se viene, y avanza con el balón, servicio hacia el frente, ya se apoya con Ulises, Barrales, Barrales, gol, cayó el tercero para el conjunto, dice Zacatepec, ahí ejacuta Barrales, en una gran jugada realizada con Ulises, así las cosas en esta primera mitad, ganándose Zacatepec ante Jojos, allá se viene desde atrás, servicio abierto, aparece Vadillo cortando la jugada, Ulises ahora gana, ahí, el toque por parte de este elemento número 5, Uriel Barrales, la pelota que sale por un costado, es de banda, para la escuadra de Jojos, recibiendo el balón, ahí está punteando y entregando por el cancerbero, se va a venir Ernesto con la pelota, vuelve a aperturar el balón por la banda de la izquierda, intentaba salir, ahí pero le logra tapar Ulises, es de banda, que tiene Jojos, taconazo, así con elegancia, saliendo con Frank, va hacia el frente de nuevo Frank, mete la pelota, viene el regreso, allá de Juan Vadillo, otra vez la volvía a ganar el ámbito Silva, la pelota va a ser para Jojos, atención en esta jugada, con un frío tremendo que hace, en esta hora, aquí en Olympus 7, Pedregal se va a venir para impactar el balón, atención, en el muro defensivo ya se ubican 2, 3 elementos de Zacatepec, allá se viene Jojos, tiene el disparo, el toque, sorprendió, tiro, el arcano en el fondo, apareciendo y con un cancerbero, saque de banda que tiene Jojos, Frank, devolución del esférico por la izquierda, le va a presionar ahí Uriel Barrales, el balón por línea final, allá la busca Juan Vadillo, sacando el balón por un costado, saque de banda que será para la escuadra de Jojos, por el corredor de la izquierda, buscar a alguien libre, ya entrega por el cancerbero, allá se viene Ernesto, le va a presionar, y no ha salido Ulises, se viene Ernesto, allá le cae Uriel, servicio largo, atrás la anticipación, así lo hace Juan Vadillo, saque de banda que tiene nuevamente Jojos, manejando la pelota, viene con el tacón, otra vez Juan Vadillo, robaba la pelota, antes ya el árbitro había silbado una infracción, la pelota la va a mover, saca de pet, seguimos, tres tantos contra cero en la primera mitad de esta gran final, aquí en Olympus, siete Pedregal, con la pelota, la tiene ahí Vadillo, va hacia el frente, la esférica que queda larga, ya la tiene el cancerbero para venirse desde atrás, se va a venir con la pelota por el sector de la izquierda, se anticipa en la jugada Ulises, saque de banda que vuelve a hacer para la escuadra de Jojos, manejando, encarando, la deja atrás, ahí está tratando de salir con el balón controlado, viene Ernesto, apertura por la banda de la derecha, viene y entrega por el centro para Fran, es por Fran, va hacia el frente, atención, ahí estaba, encarando sobre Juan Vadillo, con la pelota, no espera bien la defensiva, sale hacia el frente, allá va el contraataque, otra vez en la recuperación, se viene Jojos, ahí está, esperando Alejandro Vadillo, se quita la marca, va hacia el frente, volta, ahí está la indicación por parte del colegiado, se va a venir, para impactar a la pelota de la escuadra de Jojos, ya se acercan tres elementos, el cancerbero dando indicaciones, pegado al poste izquierdo, en la barrera ya se ubica Juan y Alejandro Vadillo, dos que se perfilan, uno con pierna izquierda, y otro con perfil derecho, por parte del conjunto de Jojos, se viene, el disparo de zurdo, bien aguantó la defensiva, tocaba hacia el frente Alejandro Vadillo, el balón que llega hasta Ernesto, a salir desde atrás, viene servicio largo, allá va con la pelota, entregado en cortito, viene el toque por el centro, se anticipa Alejandro Vadillo, hacia el frente ya se mueve Ulises, Ulises con el balón, va y encara, sigue Ulises, el toque hacia atrás con Uriel, se aviva Fran, se viene Fran, viene servicio, atención el tiro, gol, cayó ahí la anotación, tiro de zurda, tres por uno se pone el partido, gran definición, por parte del elemento de Jojos, se viene con la pelota Uriel, ahí está, en el apoyo, con Vadillo, va hacia el frente, maneja Ulises, buena el disparo, Uriel todavía con la pelota, va y sigue, y toca, viene Ulises, qué buena, arriba, había hecho el conjunto de Zacatepec, sin embargo, viene atrás, el cancerbero, la pelota ya la busca por el centro, viene Barrales, hacia el frente, tocando con Ulises, ya la roba, el recién ingresado, allá va, buscando con Uriel, el servicio que tiene Ulises, atención de frente al arco, ahí está, aperturó para Barrales, viene, rebota la pelota, la gana el conjunto de Jojos, saliendo desde atrás, con el esférico, buscando, ahí, viene el toque, hacia el frente, se viene Jojos, prolonga velocidad, allá va a buscar la pelota, siga con el balón, engancha por dentro, recuperación de la pelota, el árbitro Silva, hay una infracción, cero balón, por el escuadro de Jojos, ya está en la cancha, también el número 9, Tamías Lara, atención, ahí está perfilándose, dos elementos, en el muro defensivo, ubica el cancerbero, a un solo elemento, hasta el momento, allá se va a venir, con la posibilidad, la escuadra de Jojos, Jojos, 12 la barrera, se viene Jojos, viene el disparo, aguantando atrás la defensiva, Vanillo que eleva la pelota, ahí está buscando Tamías, se viene Jojos, ganando el balón, de espaldas al arco, tacodazo que pone por el centro, ahí le presiona, Ulises, pelota abierta por izquierda, Ulises en la recuperación, se viene ahora, saca de pie, allá va Ulises, en cara, viene y abre por izquierda, Uriel, Barroles con la pelota, rebota el balón, base al frente, ahora el conjunto de Jojos, en círculo central, manejando la pelota, seguir y va hacia el frente, y en el regreso, por parte de Uriel Barroles, saque de banda, que vuelve a tener Jojos, se va a venir, por este carril derecho, intriga atrás, devolvía la pelota, se avivó Uriel, hacia el frente, y ya se mueve Ulises, prolongando la pelota, para Tamías Lara, viene el servicio, Ramay, cerca de nueva cuenta, el conjunto de Zacatepec, allá se viene ahora Jojos, con el balón, le va a presionar, en la salida, Tamías Lara, se viene el toque, para Frank, cambio de juego, dando la pelota, hacia la pelota, por el costado, de la izquierda, avanzando, viene el tiro de zurda, el balón, que se va, arriba de la portería, se va a venir, Zacatepec, desde la zona baja, así continuamos, hasta el momento, tres tantos contra uno, en la gran final, desde Olympus 7, Pedregal, viene ahí, anticipándose, atención, se viene la contra, el disparo, aguantó, viene el arquero, la pelota, que tiene Tamías, viene, y recupera Jojos, el servicio, la baja con la cabeza, la deja para Frank, allá va Frank, le trata de robar, el esférico Ulises, maneja, bien le puntea, saque la banda, que siga siendo para Jojos, allá se va a venir, por el corredor de la izquierda, viene Frank, buscando alguien libre, y en el servicio, por derecha aparece, el balón que se eleva, vuelve a salir la pelota, saque la banda, para Zacatepec, allá la tiene, por el costado derecho, hacia el frente, que bien metió el tacón ahí Uriel, el balón que queda largo, allá va de nuevo Jojos, a tratar de salir con la pelota, desde el fondo, balón que controla, viene y abre por izquierda, se viene Jojos, servicio largo, viene la recuperación, aparecía ahí, el número 10 Barrales, saque de banda, que vuelve a hacer para Jojos, la va a mover, por el costado derecho, entregando por el centro, le devuelve la pelota, allá va hacia el frente, viene servicio, por el centro, atención, el balón que abría, la recupera Tamías, nada, viene Tamías, acarreando, ya tocó para Ulises, Ulises con la pelota, le vuelve a quedar, Ulises ahí en línea final, el servicio en diagonal, el remate, la busca Ulises, la vuelve a meter, gol, gol, de Zacatepec, 4 por 1, el marcador, se pone en esta jugada, y en un rebote, la pelota entra, así las cosas, en esta primera mitad, ganando Zacatepec, ante Jojos, y en esta gran final, ese Olympus 7 Pedregal, se va a venir, con el esférico, el corredor izquierdo, ahí está entregando para Ernesto, abre la ropa, nuevamente, se viene Tamías, Ulises, 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 cerca, la tiene ya Jojos, para salir desde atrás, y de Ernesto, con el balón, pelota hacia el frente, ya va a buscar, encarando la marca, tenemos, lo espera Uriel, servicio hacia el frente, se ve de Frank, Frank con la pelota, apertura por derecha, atención, el disparo arriba, buena la triangulación, que realizaba ahí Jojos, allá se viene, Zacatepec, con la pelota, y le mando hacia el frente, ya lo baja con el pecho, allá se viene, recuperación por parte de Uriel, viene y toca hacia el frente, para Tamías, Tamías se engancha por dentro, ahí, recupera ahora Jojos, se mueve por izquierda, viene el servicio, hacia atrás para Ernesto, le va a presionar Ulises, pelota abierta por derecha, enganchando por dentro, a velocidad, allá va a Jojos, la pelota que vuelve a salir, Cerasa, que levanta para la escuadra, le saca de pez, allá se viene Vadillo, Vadillo con el balón, buscando alguien libre, viene el servicio, recibe la pelota allá, el cabezazo que mete, le vuelve a quedar, el esférico, atención Tamías, viene el disparo, Tamías el arquero Ernesto, en dos ocasiones, reaccionando el guardameta, se viene Ernesto, con el balón, buscando alguien libre, viene, y toca largo, bien, se anticipa con la cabeza, ahí Barrales, saca la banda, que tiene Jojos, Frank, tocándose enfrente, allá la va a buscar otra vez, Barrales, que logra sacar el balón, se va a volver, a poner en circulación, por esa misma zona, devolución por izquierda, va y encara, va con la pelota, viene el servicio, atención allá, ya se le escurre el balón, saca la banda, que será para la escuadra, del conjunto de Zacatepec, por este costado izquierdo, y de servicio, para el centro, ahí está entregando para Ulises, Ulises que va hacia el frente, ya se movió Uriel, Uriel se gira, qué bonito que lo hace, va Uriel, el tiro, se había girado, de manera rápida, ahí Uriel, el balón que sale abierto, sobre la portería, que defiende Ernesto, con la pelota, Jojos, está corriendo, hacia el frente, avanzando, allá va Jojos, cruza la media cancha, sigue con la pelota, entrega, le queda atrás, recuperación de Tamias Lara, se viene Tamias, el balón que queda con Vadillo, mete servicio abierto, allá con Uriel Barrales, el balón que sale, saca la banda, para la escuadra de Jojos, se va a venir, por el sector de la izquierda, viene con un servicio largo, allá controlando la pelota, va hacia el frente, se viene Jojos, bien atrás, la cobertura por parte de Juan Vadillo, el balón será por la escuadra, el conjunto de Jojos, ahí está, para mover, el esférico, el gordito, la pelota que devuelve, la vuelve a buscar, el tiro, el balón que se abre, y está controlando, el balón Jojos, se viene por la izquierda, viene y desborda, el disparo, cerca estuvo ahí, de convertir, en esta jugada, la pelota es gol, señoras y señores, 4 por 2, 4 por 2, el marcador, así le pegó, con la pierna, izquierda, 4 a 2, se ponen las cosas, acortando distancias, en esta primera parte, de la gran final, allá viene Tamías, va hacia el frente, se viene Ulises, enganchaba por dentro, el balón que sale, se va a tiro de esquina, por la punta de la izquierda, se viene, Zacatepec, el servicio, el remote, la pelota, ya la tiene Jojos, manejando el balón, servicio largo, la vuelve a ganar, Borrales, la pelota que sale, se manda por el conjunto, de Zacatepec, se va a venir, por el costado derecho, a ponerla, en circulación, 4 a 2, el partido, en el primer tiempo, de esta gran final, allá se viene Borrales, mete servicio, se anticipa, ahí en el brinco, lo hace Frank, será saque lateral, a favor de Zacatepec, allá se viene Borrales, viene la pelota, viajando, el balón será, para el conjunto, viene ahí, en la recuperación, viene el disparo, el balón que sale, demasiado abierto, de la portería, del cancerbero Ernesto, que se viene con la pelota, y entregando por derecha, allá va avanzando, viene y toca abajo, viene la triangulación, ahí está, en el círculo central, avanzando con la pelota, viene, y encara el servicio, atención, la buscaba, pierna izquierda, en el rebote, la sigue buscando, Cocos, allá va a buscar Tamías, viene ahora, hacia el frente, se va a venir el servicio, Ulises con la pelota, el tiro, el arcano, en el fondo, aparece Ernesto, en esta jugada, donde parecía, que caía el quinto gran, atajada, por parte de Ernesto, se viene Tamías, y ahí está, el silbatazo, de la primera parte, vamos a una pausa, y volvemos, todo listo, señoras y señores, para el arranque, de la segunda mitad, de la gran final, aquí, Olympus 7, Pedregal, hasta el momento, el marcador, a favor de Zacatepec, cuatro tantos, contra dos, ante Jojos, se va a venir, la reanudación, del encuentro, pitazo, de esta segunda parte, cuatro a dos, lo gana, hasta el momento, Zacatepec, la pelota, saliendo, por la derecha, lleva a Fran, entrega, donde aparecía, Jorge García, ya recibe, el paloma hacia el frente, ahí está, jalando la pelota, recuperación, por Fuerte de Ulises, saliendo desde atrás, hacia el frente, Juan Padillo, mete servicio, la recupera atrás, ahí estaba, buscando la pelota, Oscar Isla, se viene, con el balón, Jorge, viene servicio, filtrado hacia el frente, buscando en línea de fondo, el balón que metía, pero bien lo esperaba, Padillo, saque lateral, que va a mover, el conjunto, de Jojos, ya entregó por derecha, se viene con la pelota, línea de fondo, el balón que, se va afuera, de la portería, ya la tiene, nuevamente, saca Tepet, para venirse desde atrás, con el balón, entrega para Padillo, viene servicio, hacia el frente, se anticipa la jugada, allá viene César Romo, se quita la marca, abre para Jorge, el disparo, de Zurda, cerca, estuvo el tercero, el conjunto de Jojos, se va a venir García, tocando atrás, para el balón, el balón que, se va nuevamente, a tiro de esquina, por la punta derecha, allá se viene, César Romo, a buscar, a un receptor, viene, entrega primer palo, recuperación de la pelota, por parte de Zacatepec, Ulises, se anticipa la jugada, viene el disparo, arriba del arco, la pelota, ya la tiene, nuevamente, Zacatepec, para venirse, desde atrás, con el esférico, viene servicio, Oscar Islas, que la buscaba, recuperación, en círculo central, recibe, Jorge, gol, 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 de Jorge García, remata, con la pierna izquierda, de manera espectacular, pone el marcador, cuatro tantos, contra tres, se viene, la pelota, vadilla, lleva el servicio, hacia frente, se movía, Oscar Islas, el balón que ya tiene, Ernesto, se va a venir, desde atrás, con la pelota, el cano Cerbero, viene, y entrega por la izquierda, ya recibe con el pecho, el balón que sale, saque de banda, que va a mover, por este costado, de la izquierda, Frank, el servicio, se anticipa Ulises, allá va Ulises, Ulises con el balón, rebota la pelota, llegando hasta Ernesto, viene el balón, con Romo, Romo, en el cambio de juego, y entregaba para Jorge García, en la triangulación, remata, gol, gol, de Jojo, cayó el empate, a cuatro goles, ahí está apareciendo, el testarazo, cuatro a cuatro, el partido, en esta segunda mitad, viene Oscar, la recuperación atrás, apareciendo, Jorge García, con el balón, allá la busca por derecha, César Romo, manejando la pelota, va, que logra puntear, y entregó atrás, en el apoyo, viene el servicio, filtrado Oscar Islas, que buscaba, llamada, robando el balón, se viene Barrales, a velocidad, va y busca, sigue Barrales, allá sigue Barrales, vete servicio, Ulises, que buscaba la pelota, ahí, estaba, ubicándose, en esta jugada, señoras y señores, cuatro a cuatro, seguimos, se viene, ahí una tarjeta, de manifestación, si al frente, ya movía la pelota, el balón, será, para la escuadra, del conjunto, de Jocos, que se viene, desde atrás, ahí está, Ernesto, con la pelota, Ernesto, para mover el esférico, desde el fondo, viene servicio largo, se anticipa, en la jugada, ahí Barrales, el balón, vuelve a hacer, para Jocos, por el costado, de la derecha, saque de bandas, que mueve Frank, y entregó, para García, allá va a buscarla, el balón, que sale, del terreno, de juego, será pelota, para el conjunto, de Zacatepec, saliendo, por el corredor izquierdo, allá donde aparece Ulises, Ulises, en el control del balón, intentando girarse, la gana Frank, se viene Frank, va hacia el frente, línea final, bien la salida, del guardameta, ahí aparecía, saliendo, el arquero, la vuelve a ganar, el disparo, gol, cayó el quinto, del partido, señoras y señores, la dada, vuelta al marcador, Jocos lo está ganando, allá va hacia el frente, con el balón, intrigando atrás, se viene, con el esférico, en Gran Dolomérica, se viene Barrales, mete Servicio, hacia el frente, saca la banda, que será para Zacatepec, allá va a ponerla, en movimiento Ulises, cerca del balón, se mueve, hacia el frente, el camiseta 8, viene Servicio, rebate, ahí metía, el testarazo, Oscar Islas, el balón, que ya tiene el arquero, nuevamente, saliendo desde atrás, avanza y toca, por derecha, para Bonillo, viene el Servicio, ahí, aparecía ya, Álvaro Islas, el balón, que tiene Ernesto, se viene desde atrás, con la pelota, en elevación, de espaldas al arco, sigue con la pelota, ahí está manejando el balón, ya se mueve, por el círculo central, entrega para García, se mueve César, roba la recuperación, se viene Tamías, viene Lara, atención, Oscar Islas, con la pelota, Oscar sigue, el logró tapar, saque lateral, para Zacatepec, se va a venir, por la izquierda, allá se viene Oscar, entregando para Ulises, el tiro, ahí está la pelota, hacia el frente, se mueve Jorge García, va y presiona bien, logrando cortar la jugada, Ulises, es lateral, para el conjunto, de Jojos, que se viene, por este sector, de la izquierda, la tiene Jorge García, entrega para César, con el balón, ahí está, encarando sobre Islas, viene Frank, el disparo de Frank, la pelota, que sale, afuera de la portería, la va a mover, desde atrás, el conjunto, de Zacatepec, allá, desde la salida, entregando por izquierda, avanzando, Zacatepec, viene el trazo, hacia el frente, disparo, la alcanza, balotear ahí, el cancerbero, iba a ser un golazo, por parte de Ulises, que manera de girar, la cabeza, y meter, el testarazo, sobre el arco, del cancerbero, ahí estaba Ernesto, que logró desviar, la pelota, será balón, para el conjunto, de Cocos, allá, se viene por derecha, recuperación de Barrales, se viene Zacatepec, viene y toca, para Oscar, el servicio, aparece Iñaki, la pelota, que queda corta, lleva de nuevo a Oscar, jalando balón, Iñaki hacia el frente, la baja César Romo, le queda a Barrales, se viene Barrales, en queda la marca, allá va a Barrales, vete a velocidad, viene servicio, remate, gol, se empareja el partido, señoras y señores, 5 por 5, el marcador, en esta segunda mitad, de la gran final, imprimió velocidad, Barrales, metió la pelota, y así llega el remate, por el centro, empatados, a 5 goles, allá se viene, con el balón, Romo, en el apoyo, con Iñaki, Iñaki, de nuevo con Romo, manejando el balón, viene servicio, a profundidad, buscando, la velocidad del balón, que sale, se monta por la escuadra, del conjunto de Zacatepec, viene el servicio largo, hacia el frente, ya va a buscar, con Álvaro aparece Ulises, se viene Ulises, el balón que, busca la pelota, que se va, a favor, de la escuadra, de Zacatepec, se va a venir, con el esférico, allá está Ulises, el marcador, está a 5 por 5, hasta el momento, así las cosas, señoras y señores, el que se perfila, para pegarle el balón, es Ulises, atención, en esta jugada, que tiene, el equipo de Zacatepec, en el muro defensivo, ya se ubican, dos, tres elementos, de Jocos, se viene Ulises, viene el disparo, y gol, de Zacatepec, le pega Ulises, la pone en el ángulo, 6 a 5, y vuelve a tomar, la ventaja, el equipo de Zacatepec, ahí está, esta gran final, señoras y señores, dos conjuntos, de poder a poder, Ernesto, ya tiene el balón, se va a venir, por la derecha, con García, entrega por la izquierda, avanzando y tocando, por Iñaki, Iñaki, la calaba la pelota, ahí está en la recuperación, avanzando Tomías, viene el servicio, le queda Álvaro, va y busca, sale Ernesto, gana la pelota, entrega para Romo, viene el servicio, por Iñaki, Iñaki con el balón, acomoda con la izquierda, ya tocó, viene el tiro, al arquero en el fondo, le queda Jorge García, el tiro arriba de la portería, el balón, ya la va a mover, Zacatepec, se viene desde atrás, entregando en corto, pelota hacia el frente, mete el balón, filtrado, hacia allá, se movía Ulises, el balón que vuelve a salir, saca de banda, que va a mover, el conjunto de Zacatepec, la mueve Badillo, con el balón, entrega para Ulises, allá va Ulises, manejando por derecha, el árbitro Silva, la pelota será, para la escuadra, la pelota será para la escuadra, de cojos, se viene por el carril de izquierda, entrega atrás, para Jorge García, García, mete trazo hacia el frente, se anticipa Barrales, Barrales picó el balón, para Oscar, Oscar con la pelota, viene de zurda, Jorge García, y está apareciendo, logrando cortar la jugada, saca de banda, que pertenece, a Zacatepec, viene el servicio, en el área, ahí buscaba Ulises, recuperación de la pelota, por parte de cojos, se viene hacia el frente, mete velocidad, sigue con el balón, Iñaki le devuelve, viene y corta, amarillo, tocando hacia delante, el árbitro está silbando, será pelota, para la escuadra, el conjunto de cojos, se va a venir una tarjeta, preventiva ahí, mostrando, el árbitro del partido, oportunidad que se presenta, para la escuadra, del conjunto de cojos, estamos 6 a 5, señoras y señores, allá se viene cojos, con la posibilidad, en este tiro de castigo, se viene, César Romo, perfilándose, al balón, ahí está César, ahí está César, el tiro, gol, gol, de cojos, se empareja el partido, señoras y señores, estamos 6 a 6, en esta segunda parte, es la gran final, el Olympus 7, Pedregal, con la pelota, picando hacia el frente, saca de banda, que pertenece a cojos, allá se va a venir, Jorge García, balón largo, hacia el frente, se movía Iñaki, viene el cabezazo, prolonga hacia el frente, madillo, allá va velocidad, atención en esta jugada, ahí está, el balón, se iba el árbitro, será pelota, para el conjunto, de Zacatepe, tiro libre, que se viene, atención, en esta jugada, posibilidad, que se presenta, señoras y señores, así seguimos, en este partido, 6 a 6, allá se viene, para impactar, se perfila, el 10, Barrales, tres elementos, en el muro defensivo, de cojos, ya veremos, que intenta, ahí está marcando, ya la distancia, el colegiado, se viene Barrales, también está, Abadillo, viene Barrales, el tiro, parecía el séptimo, para el conjunto, de Zacatepe, ya la tiene, Ernesto, mete la pelota, bien, atrás, haciendo la cobertura, Abadillo, se viene Romo, por izquierda, a mover, el balón, y el dragón, por el centro, allá va a buscar Iñaki, se anticipa, Abadillo, viene y toca, hacia adelante, con Oscar, el balón, que recupera, cojos, desbordando, hacia el frente, atrás, aparece Abadillo, saca de banda, que vuelve a hacer, para Jojos, se viene, César Romo, buscando un receptor, ya entregó para Iñaki, devolución para Romo, Romo, entrega, por la derecha, va hacia el frente, prolonga, la pelota, con Jorge García, Jorge en el espacio, ahí, la logra, sacar Barrales, saca de banda, que vuelve a hacer, para Jojos, se va a venir, por el sector derecho, ya entregó, para César Romo, Romo, pisando balón, ahí está, girándose, y retornando, la entrega atrás, viene el tiro, gol, gol, de Jojos, y vuelve, a tomar ventaja, 7 a 6, el partido, en esta segunda parte, allá va, Zacatepec, entrega para Tamías, Lara, va a buscar la pelota, será saque lateral, que tiene, la escuadra de Jojos, se viene por la izquierda, a buscar un receptor, entregando con Romo, la evolución con García, García, con Fran por derecha, hacia el frente, ya se mueve, viene Iñaki, con la pelota, Iñaki, manejando, y encarando, viene servicio, en alto, buscando a profundidad, sale bien el arquero, allá se viene Zacatepec, con el balón, balón filtrado, García, nuevamente, en la recuperación, entregando para Romo, viene Romo, de zurda, la pelota, que sale, por un costado, de la portería, se va a venir, Zacatepec, con el esférico, entregando por izquierda, con Borrales, de nuevo, devuelve, para el cancerbero, y ni toca, con Badillo, que abre, por la banda de la izquierda, ya va encarando la marca, Tamías sigue con el balón, recuperación de la pelota, por parte de Jojos, el árbitro indica, que hay una infracción, será balón, para el conjunto de Zacatepec, Tamías Lara, con la pelota, ahí está, Tamías, entrega hacia el frente, va Ulises, busca a Ulises, punto, ahí está, el árbitro, indicando, que hay una falta, cerca del área, de Jojos, y tarjeta varilla, para el jugador, del conjunto, de Jojos, Atención, en esta jugada, que se viene, a continuación, ahí está, preparándose Ulises, acerca Barrales, ya veremos, que intentan, en esta jugada, oportunidad, que se presenta, para el equipo, de Zacatepec, el marcador, hasta el momento, siete tantos, contra seis, allá se va a venir, a impactar la pelota, el conjunto, de Zacatepec, se viene el disparo, el balón, que se va de banda, va a venir el servicio, pelota, segundo, palo, y buscaba, con la cabeza, saque de banda, que sigue siendo, para Zacatepec, se viene Tamías, mete servicio, el rechaza, tras Badillo, lo aprende sabroso, ahí estaba el remate, de Skurda, que bien, que lo había prendido, ahí Badillo, de manera sensacional, pero la defensiva, aparece ahí, logrando, cortar el disparo, viene servicio, Badillo, en el disparo, a pelota, que se va arriba, ya la tiene, desde atrás, Ernesto, se va a venir, el cancerbero, ahí está, con el balón, tocando hacia el frente, viene Frank, tiene la pelota, le tapa en la salida, saque de banda, que vuelve a hacer, para el conjunto, de Jojo, Iñaki, entregando para García, lleva García, metiendo velocidad, le cae, Tamías Lara, será, saque de banda, para Jojo, viene, el servicio, la busca Iñaki, la recuperación, por parte del conjunto, de Zacatepec, Frank, que se anticipa, la jugada, viene y toca, y el balón que pasa, viene García, García, con el balón, tocando por el centro, el remate, el arquero, contra remate, y otra vez, al Cáncerbero, en dos ocasiones, la logra salvar, allá se viene, el servicio, remate, con pierna izquierda, ya la tiene Zacatepec, pelota, que va a volver, a tener, ahí en la salida, el balón, será para la escuadra, y ahí está, el árbitro, Silvanto, se va a venir, con la posibilidad, del empate, la sexta falta, tiro de castigo, señoras y señores, el marcador, está a 7 a 6, allá se viene, el conjunto, de Zacatepec, viene el tiro, gol, se empareja, el marcador, señoras y señores, a 7 goles, el partido, así, está, termina el partido, en tiempo reglamentario, nos vamos, a la tanda de penales, 1 por 0, el marcador, hasta el momento, se viene, el turno, por parte, de Zacatepec, ahí está, Marillo, y en el disparo, gol, 1 a 1, el marcador, hasta este momento, allá se va a venir, ahora, a pegarle, César Romo, se viene, con la oportunidad, César, ahí está, César Romo, y en el tiro, gol, 2 a 1, el partido, señoras y señores, turno, por parte, de Marillo, ahí está, empilándose, Juan Marillo, ante Ernesto, en el disparo, continuamos, 2 a 1, el marcador, se viene el turno, por parte de Jocos, allá va, a pegarle, a la pelota, es el tercer tirador, del conjunto de Jocos, atención, que puede ser definitivo, se viene Jocos, viene el disparo, el equipo de Jocos, es campeón, señoras y señores, así se lleva, el triunfo, y la tonda de pedales, logrando, llevarse el título de liga, aquí en Olympus 7, Péregal, primeramente, al equipo, subcampeón de liga, le pedimos, al equipo, de Zacatepec, que se acerque, para recibir, el trofeo, de segundo lugar, ahí está, entregándose ya, por parte, de la directiva, de Olympus 7, Péregal, felicidades, a este gran equipo, habían empatado, en el último segundo, y bueno, ya en la tonda de pedales, todo puede suceder, felicidades, al equipo de Zacatepec, subcampeón de liga, aquí en Olympus 7, Péregal, y a continuación, señoras y señores, vamos a hacer, la entrega, de las medallas, para el equipo, campeón de liga, para el equipo, de Jocos, venga a recibir, las medallas, el equipo de Jocos, que son los campeones, de liga, allá vienen, a recibir, cada uno de ellos, la medalla, de campeones, ahí se acercan, se acerca, Jorge García, César Romo, Fran, Santiago Olvera, Iñaki, Joaquín, Federico, y Ernesto, el Canserbero, felicidades, a los campeones de liga, aquí, el Olympus 7, Péregal, campeones de liga, ante, un rival, y hasta el final, logró, luchar, por recuperar, se había anotado, de último momento, sin embargo, en atondo, de penales, salió, avante, el conjunto, de Jocos, y a continuación, se hará, entrega, de la copa, del trofeo, a los campeones, al equipo de Jocos, ahí, está entregándose, el trofeo, el Olympus 7, Péregal, y, la fotito, de la foto, de la foto, y, Gracias.